Full harmony Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando desde que era menor Por foto se ve bien pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto Le di una vuelta por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven de frente quedan trinco Sola la hace, sola la apaga Prende otro a la que esto se apaga Está llamando mi atención porque quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mirro y se relambe El pintalabio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando, vámonos Me dijo no lo pienses mucho y dámelo Por su cara se ve que se lo saboreó Los vecinos mirando y el balcón abrió A mí me encanta cuando pones cara mala Me rellena los paines de bala Y hasta deje la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tu Carmelo y tu mi Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Se la hace troca cuando Estaba de los monstruos Yo nunca paro Estaba de los monstruos Efallo Lo que le gusta Yo nunca paro Y a ella le gusta Sólo solo Yo nunca paro Y a ella le gusta Solo problematic Yo nunca paro Esto es muy pequeño Tal vez te estoy grabando íbame en el internet Yo nunca paro Yo nunca paro Toffo Gracias por ver el video.